Así luce la cancha del Megaparque San Martín, esa que cientos de niños y grandes podrán utilizar para jugar fútbol, y la cual está acompañada de gimnasio biosaludable, otra cancha multifuncional y juegos infantiles. Hicimos todas las pruebas del alumbrado público del Parque San Martín y va muy bien. Ya está lista la cancha sintética para jugar, la gradería, los camerinos, hemos hecho unos partidos de prueba, los cerramientos, la cancha multifuncional, estamos trabajando ya en los últimos detalles. Esta es una obra esperada por muchos años que dignifica el sector y devuelve la confianza en lo público. Como mandatario entregarle espacios públicos dignos a la gente de San Martín, eso es lo que hace que la actividad política sea gratamente recordada. Avanzamos en obras que promuevan la unión familiar, la sana diversión de niños y el fortalecimiento del deporte y la recreación.